La compañía neozelandesa Sightly Isolated Dog actúa por primera vez en el Festival Fringe de Edimburgo y lo hace con Don Juan, una desenfadada versión del clásico español que hace del público una parte más del espectáculo. En una entrevista con EFE, el director de la compañía, Leo Jim Peters, asegura que la idea que persigue el espectáculo es explorar cómo nos comportamos en nuestras relaciones, con un elenco de cinco personajes afrancesados. Estos cinco personajes son como una especie de payasos franceses que tratan de flirtear contigo y de atraerte. Te cuentan la historia, se enamoran de la audiencia que les rompe el corazón y así se crea una relación durante el espectáculo y todo es como una fiesta desenfrenada. Peters, que creó en 2006 la compañía, considera que el concepto de teatro tradicional está obsoleto porque la tecnología ha cambiado la forma en que vivimos y nos relacionamos. Respecto a su marcado acento francés, ambos coinciden en que les hace parecer más apasionados y sexys, por lo que todos los actores lo utilizan durante los 60 minutos de espectáculo en los que cuentan su propia versión de las andanzas de Don Juan, el seductor español creado por Tirso de Molina. La música es también un elemento central de la obra ya que a través de las notas, algunas firmadas por Alanis Morissette, se inyecta energía a la trama.